Bueno, bienvenidos a la Mari Morena. Le veo ya por ahí a Esperanza Aguirre. Se va a sentar con nosotros en unos momentos. Quiero que vean este vídeo. Ya les he presentado a la mesa. Atención, el padre de Monedero con Esperanza Aguirre. Veanlo. Y no sé cómo me dice. Bueno, ya has visto que mi padre me va a votar a mí. Y bueno, vamos a ver si te presentas o no. Entonces, como yo sí que me presento, pero usted me vota. Y lo que más me gustó, que dijera usted, que lo que había hecho bien era licenciar a los liberados. Que son unos golfos, que cobran por no trabajar. Para mi padre, quien a su manera, yo sé que se siente muy óptimo. Pues sí, pero qué verdad. Es lo más bonito que hay en los hijos, ¿o no? Pues hombre, pues sí. Otra cosa que te hicieron decir. Que su hijo, yo no sé que me ha metido en la cabeza que... Bueno, pues sí, bueno. Yo, si yo quise, yo quise que hacerle del PP en sus tiempos, bueno, Salvador, de saludarle. No, lo voy a poner el hombre. No te lleves el positivo. ¿De qué os he puesto aquí? ¿Qué os tiene puesto la noticia? ¿Eres su hijo? Venezuela pagó 3,7 millones a la cúpula de Podemos en 8 años. Bueno, pues eso es lo que intentaba Esperanza Aguirre. Y lo que le respondía el padre de Juan Carlos Monedero, no otro, Jaime. Bueno, en cuanto le terminen de poner el micrófono, sentamos ya a Esperanza Aguirre y le preguntamos a ver cómo fue esta reunión con el padre, entre otras cosas, con el padre de Juan Carlos Monedero. Jaime. A mí de todo esto saco una conclusión, que me parece que hay mucho mejor padre que hijo. Me quedo mejor con el padre que con el hijo, desde luego. Y por lo demás, destacar la naturalidad de Esperanza Aguirre, él parece un hombre sensato. Cabe preguntarse cómo es posible que de un hombre sensato salga un hijo tan profundamente insensato. Pero bueno, son cosas de la genética. Los hijos no se eligen, ¿no? Los hijos no tienen por qué ser igual que los padres. No, los hijos no te salen como te salen. Pero si los educas desde pequeñitos y tal, algo hacen, ¿no? Pero a ti te gusta que tus hijos piensen lo mismo que tú, ideológicamente afines a ti. No, no, no. A mí me gustaría que mi hijo no pensara como yo, pero desde luego prefiero que mi hijo piense como yo a que piense como Monedero. Eso no te digo. Pero mira, hijos de derechas, de padres de izquierdas, y al contrario los ha habido toda la vida y los seguirá habiendo. Bueno, ¿qué os parece la situación? Ahora se lo vamos a preguntar a Esperanza Aguirre. ¿Qué os parece la crisis abierta? Y no sé si consideráis que se le puede llamar crisis en el Partido Popular, José Luis, después del resultado de las elecciones en Andalucía. Esa reducción de más de medio millón de los votos. Si no toma medidas, desde luego, será una crisis. Yo creo que el diagnóstico es muy fácil. En las elecciones andaluzas se dirá un batacazo morrocotudo. Es tan sencillo el análisis como eso. Ahora, yo creo que en el diagnóstico del porqué de ese batacazo todavía no han entrado en serio los populares y, por tanto, si no entran en serio en el diagnóstico, no van a poner la medicina necesaria. Si no hacen eso, sin lugar a dudas, será una crisis. Porque en apenas un par de meses tenemos otras elecciones en las que el listón para el Partido Popular, entre otras cosas, el listón está tan alto, el poder ahora municipal y autonómico del Partido Popular es tan enorme que es muy difícil que les vaya bien. Con lo cual, o se aplican ya en las medidas, o tendrán un problema muy serio, porque a la vuelta tenemos las siguientes, que son las generales. Deduzco que sí que consideráis, entonces, que sí que es, por lo menos, en algo extrapolable el resultado. Hombre, yo creo que es evidente que es extrapolable. Lo que le ha ocurrido al PP en Andalucía es que sus descontentos, sus antiguos votantes descontentos, se han quedado en casa o han votado a Ciudadanos. Y esto, presumiblemente, puede ocurrir en cualquier otro punto de España. La hipótesis que manejaba Rajoy de que los... Al final, mis votantes no se van a quedar en casa, pues se han quedado en casa, porque está claro que el partido no ha logrado entusiasmarles. Y, por tanto, tienen que tomar buena nota, porque esto les puede pasar en cualquier parte. ¿Qué han hecho? Es que no han hecho nada. Es que es el gran problema. De las elecciones, ese es el análisis, que es muy sencillo, en el fondo es muy sencillo. Buena parte de los votantes del Partido Popular se han quedado en casa y otra buena parte, medio millón, han votado a Ciudadanos. Bien, de entonces para acá, ¿qué se ha hecho para evitar que vuelva a ocurrir? Es que no se ha hecho nada todavía. El problema es que lo que no se puede en política es ponerse la venda un partido político después de un descalabro. Que, en parte, es lo mismo que le está pasando a Rosa Diez y ya estamos viendo el desastre al que yo personalmente creo que está abocado UPyD. Es decir, si tú te das un gran batacazo, como ha ocurrido con el Partido Popular en Andalucía, o con UPyD, lo que no puedes es decir no, no, pero es que peor están los otros. Bueno, ya, pero es que tu triunfo en política no depende de que los otros estén mejor o peor. Se supone que tienes que hacer un análisis verdaderamente en profundidad y todavía no se han metido. Bueno, públicamente, lamentable, porque no paran de decir que el PSOE no ha conseguido lo que quería, que Podemos tampoco ha conseguido, pero eso no es un análisis serio de por qué un partido fracasa. Pero fíjate, yo creo que el gran problema del Partido Popular es que cuando ya se metió un batacazo bastante severo en las elecciones europeas, él pensó que todo era como consecuencia del descontento y del desencanto a consecuencia de la crisis. Y uno tiene la sensación, conociendo un poco lo que es el entorno de lo que son las bases sociales del Partido Popular, que el verdadero problema del Partido Popular es que ha perdido la identidad como partido. ¿Qué es la identidad como partido? Pues eso que tiene que ver con los principios, con las convicciones más profundas, con el ADN. El ADN del Partido Popular está muy lánguido. Se ha ido prácticamente haciéndose fosfatina. Yo no creo que hayan perdido su identidad. ¿Veis hablar con total naturalidad? Porque ya os estoy escuchando, esperanza. Un problema, mira, no le den más muertos, Maripau. Si tus votantes te quedan en casa, Maripau tiene su problema. Yo creo que los votantes del Partido Popular, que se han quedado en casa en Andalucía, los del Partido Popular, no me refiero a los que en el 2012 votaron al Partido Popular por unas circunstancias más o menos excepcionales. El militante del Partido Popular, el que es un señor de centro-derecha de toda la vida, no se ha quedado en casa por la crisis económica o porque lo hayan hecho regular o mal en la gestión económica, que por otra parte no creo que lo hayan hecho ni regular ni mal. Creo que lo han hecho como han podido y bastante bien. Lo han hecho por una cuestión que se llama identidad, convicciones y principios. ¿Tú crees que por eso todos los que lo hayan hecho mal? Dejadme que se lo traslademos a doña Esperanza Virri. Doña Esperanza, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos hemos metido ya directamente en faena y hemos empezado ya con qué le pasa al Partido Popular. Si le pasa algo después de las elecciones andaluzas, después de esos 17 diputados que se pierden, prácticamente, no, yo creo incluso más que uno de cada tres votos, pero vamos, medio millón de votos que se pierden allá. Surgía una reunión, en esa primera reunión ha habido determinadas filtraciones, doña Esperanza, de si alguien había pedido, si usted había pedido la dimisión de Juan Manuel Moreno, si no se había pedido. Pero sobre todo lo que salía era esa sensación de crítica. ¿Hay que incrementar la crítica o hay que cambiar cosas en el Partido Popular después de ese resultado, doña Esperanza? A ver, a mí las filtraciones y los chismes me molestan mucho y creo, además, que están haciendo mucho daño al Partido Popular. Yo soy de las que habla, claro, y hablo a través de declaraciones. No hago ni intoxicaciones ni filtraciones. Bueno, primero, buenas noches. Buenas noches. Me he equivocado. Creí que a las nueve y media tenía que estar para maquillaje. Es que aquí vamos acelerados. Aquí vamos acelerados. Déjeme ya, doña Esperanza, que aprovecho la pausita para hacer la pregunta a toda la gente, a todos los que nos están viendo, y la pregunta es muy sencilla. ¿Respaldan ustedes, les gusta Esperanza Aguirre como líder político? Muy sencillita. ¿Sí o no? Ya está, doña Esperanza. A ver, sigo con la pregunta anterior. Yo a Juanma Moreno, a él personalmente, le dije que creía que había hecho una gran campaña y que además había vencido en los debates, aunque yo no le había visto, parece que eso había sido así. Y sin embargo le dije, creo que no has podido superar el estigma de que en vez de elegirte en un Congreso abierto y confrontando con otros y tener tiempo para hacer esa elección interna que en nuestro partido, de acuerdo con los estatutos, desde el año 2008, es lo que marca el partido para los puestos internos, no para las nominaciones de candidatos, pues eso no has podido superar el estigma de esta imposición que de alguna manera se interpretó que venía desde Madrid. Y eso es lo que yo le dije. Y le dije, si yo fuera tú, y no tuviéramos las municipales en dos meses, convocaría un Congreso extraordinario, por supuesto en la idea de que él se presente, como se puedan presentar todos los demás líderes andaluces, pero el resultado de las andaluzas, pues es evidente que no ha sido bueno para el Partido Popular, yo no creo que nadie piense que ha sido bueno. Hay algunos que aseguran que no es extrapolable, después de ese no es extrapolable, que recuerdo yo, y lo estamos comentando antes, es lo mismo que se dijo después de las europeas, si nadie dice que cojas el resultado tal cual y te lo lleves a las nuevas elecciones, lo que decimos es que se saquen consecuencias, que se saquen conclusiones. ¿Se debe sacar conclusiones? Pues no lo sé, yo creo que tenemos que hacer autocrítica, yo desde luego la hago, y pienso que hay mucha gente que siente que ha perdido la confianza en nosotros, y eso hay que recuperarlo. A mí cuando me dicen es que les roban a ustedes los votos, oiga, no, los votos no se roban, los votos no son nuestros, los votos son de cada ciudadano, y si los ciudadanos no nos quieren votar, tendremos que pensar por qué es, y luchar por recuperar su confianza. Eso es lo que yo como candidata estoy haciendo y pienso seguir haciendo. Pero usted cree, por ejemplo... Déjame sin más que cierre esta pregunta, ¿por qué es, por qué cree usted que el Partido Popular está perdiendo votos en estos momentos? Bueno, por muchas razones, qué duda cabe, muchísimas. La crisis económica que ha sido enderezada justamente por la gestión del Partido Popular, y que yo creo que ya empieza a notar mucha gente, porque se han creado 500.000 empleos el año pasado, este año va camino de otro tanto, la economía crece, pero es verdad que eso, bueno, pues de alguna manera, a lo mejor habían pensado que esto iba a ser en un abrir y cerrar de ojos, Rajoy iba a arreglar todo el desmán de Zapatero, no ha sido así. La corrupción es otra cosa que produce indignación, no por el Partido Popular, sino, en mi opinión, por la lentitud de las instrucciones de los juicios. No puede ser que se tarde seis años en una instrucción, y por eso estoy tan contenta de que el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, haya reducido a un máximo de 18 meses el periodo de instrucción de un caso de corrupción, porque donde tienen que verse las pruebas, pedirse las declaraciones, los careos, todo eso tiene que hacerse en el juicio. No tiene sentido que aquí en España la instrucción tarde tantísimo, porque verdaderamente, si alguien fuera inocente, ya estaría condenado, y los que son culpables, es que la gente ya ni se acuerda de lo que han hecho. Lo que ocurre es que si no hay una mayor dotación en los juzgados, eso será un desastre, porque cerrar una instrucción en tan poco tiempo es muy complicado. Mire usted, al señor Madoff, que tenía al mundo entero que había invertido en sus cuentas fraudulentas, pues resulta que en seis meses lo detienen, lo juzgan con todos sus derechos, no se dirá que la justicia americana no concede todos los derechos, lo condenan, lo encarcelan, y lo que es todavía mucho mejor, como garantía de que no desaparezca ese dinero, su mujer no puede gastar 300 dólares, vamos, 300 sí, 301 no, sin permiso del juez. Entonces, si eso se ha tardado seis meses, ya está bien, tres veces más, 18 meses. Pero mire, Maripao, no es una cuestión de medios, de verdad, es una cuestión de plazos, y los plazos hay que cumplirlos, y los tienen que cumplir también los jueces, además de los abogados. Pero la pregunta que le quería hacer, perdona, era, cuando a usted ha llegado, se había planteado un debate que era, si el Partido Popular ha podido perder las elecciones en Andalucía, porque ha perdido su identidad, porque se ha desdibujado su perfil ideológico, que era lo que estábamos discutiendo Jaime y yo. ¿Usted lo cree también? Pues yo pienso que en cierto sentido sí, o sea, el Partido Popular, yo digo, que lo que defendemos en el Partido Popular, los principios que yo defiendo, y los que me llevaron a estar en política hace muchos años, pues, 30 o más, 34 creo, son, la defensa de la libertad, la defensa de la vida, el imperio, la defensa de la ley, del imperio de la ley, de la propiedad, o sea, el asunto de los impuestos, parece que no, pero es que, son muy importantes, si, nos hemos comprometido a no subir ningún impuesto, y no posible bajarlos, pues, la subida fue importante, es verdad que hubo razones, bueno, pues de fuerza mayor, si se quiere, pero ha llegado el momento, en que tenemos que hacer valer nuestra identidad, y no solo eso, yo, considero, que las leyes ideológicas, que hizo el presidente Zapatero, a las que nosotros nos opusimos, desde el Congreso de los Diputados, pues, nos han dado los españoles, una mayoría absoluta, para cambiarlas, y no me refiero solo, a la ley del aborto, ¿qué pasa con la ley de memoria histórica? ¿qué pasa con la educación para la ciudadanía? Todas esas cosas, nos han votado para que las cambiemos, Doña Esperanza, ¿por qué? Porque el Partido Popular, muchas veces, da la explicación y dice, subimos los impuestos, porque era necesario, para tapar un agujero presupuestario, y tal, yo personalmente creo, creo lo contrario, o sea, creo que si se bajan los impuestos, sube la recaudación, y prospera la economía, y lo he demostrado, en los 10 años que he estado, en la Comunidad de Madrid, bajándolos constantemente, y subiendo la recaudación, ayer leía un informe, de la Comunidad de Madrid, donde el impuesto de la renta, ha subido, en una proporción enorme, no quiero dar una cifra, porque igual me confundo, pero, del orden de las dos cifras, y sin embargo, lo que el gobierno le da a la Comunidad de Madrid, ha bajado, ¿entonces va a bajar los impuestos en Madrid? ¿Se entiende? Siempre que pueda, los bajaré. ¿Cuáles? Lo que no haré, es subir ninguno. ¿Sabe cuáles? El IBI, la plusvalía, todos los impuestos municipales. Yo quiero que nadie me ha hecho, nadie me puede. Pero déjame que cierre, porque la numeración que ha hecho de mi esperanza, me parecía muy interesante, porque ha mencionado el tema de impuestos, pero ha mencionado cuestiones, que el Partido Popular, no puede esgrimir, que era necesario saltárselas del programa, por una cuestión económica, ha mencionado, el derecho a la vida, ha mencionado, el derecho a la libertad, ha mencionado, un montón de cosas, que son más ideológicas. ¿Por qué el Partido Popular, aparte de saltarse parte, de su programa económico, que dice, bueno, es por la crisis, pero en el resto de cuestiones, no puede decir, que esa pérdida de identidad, sea por la crisis? ¿Por qué ha entrado en esa situación? Pues eso, se lo tiene usted que preguntar, al Partido Popular Nacional. Yo soy la candidata, al Ayuntamiento de Madrid. Y yo le aseguro, que mis votantes, ahora, en la candidatura al Ayuntamiento, pero los que he tenido, en la Comunidad de Madrid, lo que no pueden decir, de ninguna manera, es que yo haya desfigurado, el perfil ideológico. Yo siempre he sido liberal, sigo siendo liberal, el otro día leía, la ponencia de ideología, que hice, para el Partido Liberal Nacional, que éramos cuatro gatos, pero por eso la hice yo, porque entonces, era una jovencita principiante. En el año 1985, y le puedo decir, que estoy 100% de acuerdo con ella. Es que yo no creo, de verdad, sinceramente, que la pérdida de votos, del Partido Popular, tenga que ver, básicamente, con la corrupción, y con la crisis económica. Y es que estoy convencido, de que eso no es así. Bueno, soltar a Bolinaga, tampoco fue bueno, Claro. ¿Para qué les voy a engañar? Es que yo me estoy refiriendo a lo que son las bases sociales del Partido Popular, y no me estoy refiriendo a aquel señor que en el año 2012, le prestó o votó al Partido Popular, tal vez por primera vez en su historia. En el 11. O en el 11, en noviembre del 2011. Me refiero al votante del PP, Pata Negra. Pata Negra. Pues el votante del PP, Pata Negra, tiene un código de valores. Un código de valores. Un código de valores vitales. Algo que corre por su ADN, y que lo identifica y que lo separa y lo distingue de otra gente. Claro, pero si el Partido Popular no es el retrato de su código de valores y lo ve como unos señores tristes, porque son tristes. Son tristes a la hora de transmitir. Yo procuro no ser. No, si usted no, si a lo mejor usted se puede con los otros. Si sabe cuál es el problema que usted tiene, que es tan rara, tan rara, y es dentro de lo que entendemos hoy por el Partido Popular, que yo celebro que haya por lo menos uno que sea distinto. El retrato hoy del Partido Popular es en blanco y negro. Y un partido tiene que ser en colores. Mira, tú a los jóvenes, a los sabores de ahora, les dices que piensas del Partido Popular y ponen cara a la gente del Partido Popular y te dicen, no papi, yo se lo pregunto a mis hijos, que son muy feos, que son muy antiguos, que no transmiten nada. No escuchas la piel. Y eso es fundamental. A la hora de establecer contactos entre la piel de un partido y la piel de la gente, hay que tener emoción, trasladar, y hacer política que te emocione, que te haga un poquito vibrar por dentro, como era antes la antigua política. Ahora no transmiten nada. Nada, nada, nada. Y yo celebro que usted está aquí porque es de las pocas que transmite un poquito, que transmite un poquito. Yo no sé si como transmite un poquito, aquellos que no transmiten nada, la han tenido prácticamente en cuarentena hasta los últimos días, porque lo suyo, lo suyo también ha sido de Hordago a lo grande. ¿La han tenido en cuarentena hasta que han visto que la necesitaban para ganar Madrid? Vamos a ver, en cuarentena, yo di un paso atrás de la primera fila de la política. Eso lo hice en septiembre del año 2012, hace dos años y medio. Cuando la situación política para el Partido Popular era la mejor que habíamos tenido en nuestra historia. Mayoría absoluta en el Congreso, mayoría absolutísima en el Senado, en la Comunidad de Madrid, 72 escaños, cuando el siguiente partido tenía 36, o sea, el doble que el siguiente, y 14 más que el PSOE, Izquierda Unida y UPyD, todos sumados. Los ayuntamientos de Madrid, bueno, en fin, era una situación magnífica. Y han pasado dos años y medio y la situación para el Partido Popular no es que no sea magnífica, no es que no sea buena, regular, es que es muy mala, en mi opinión. Y por esa razón yo me ofrecí en el mes de diciembre de este año, si pensaban que podía ser útil, porque yo lo que no quiero es que se diga que ahora que vienen mal dadas me quito de en medio. No. Pero ya mismo proceso de selección, bueno, no proceso de selección, el dedo de Rajoy. El dedo de Rajoy. A mí me parece que también hay que dar una pensada a esto. ¿Cómo en el siglo XXI? En el año 2015 los partidos políticos los partidos políticos tienen que estar esperando así a que un señor se levante por la mañana y diga tú, eso hay que cambiarlo, eso hay que abrir, al partido hay que abrirlo a la gente, hay que abrirlo a la sociedad, la sociedad, la militancia, las bases sociales tienen que elegir a sus dirigentes. Es que eso es una cosa muy antigua, ¿no le parece? El partido ha cambiado sus estatutos como les decía antes para elegir a los cargos del partido, para elegir al presidente de un distrito, de una provincia, de una región, incluso al presidente nacional. Con 100 avales se puede ser precandidato. El partido no los ha cambiado para nominar candidatos a las instituciones, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, cabildos insulares, etc. Y yo ya he dicho muchas veces que creo que será la última vez que se nombren así los candidatos. Algunos intentamos en los congresos anteriores que aquello cambiara, pero perdimos las votaciones y hay que ser respecto a las primarias. Las primarias le gustan, las primarias, pero las primarias de verdad. A ver, las primarias tienen muchos inconvenientes, en mi opinión, y ahí tienen ustedes al Partido Socialista que hace primarias y nada más acabar las primarias suele derrocar al ganador. Ahora ha pasado incluso con Izquierda Unida. Bueno, la ganadora se ha ido ella, pero ha habido otra que ha ganado y ahora la han quitado. Pero yo en lo que sí creo es en la participación de los militantes, que sean los militantes los que voten. Son ellos los que tienen que decidir. Bueno, usted la dice, entre otras cosas, en feliz expresión de mi compañero para recuperar el voto pata negra del Partido Popular. Yo creo que usted sí que puede llevar a votar ese día, el día de las elecciones, al votante tradicional. Tan es así que el otro día una persona que le quiere bien, que le quiere bien a usted, me decía, si es que Esperanza va a tener casi que hacer campaña en contra del Partido Popular. Yo a esa persona le dije, no será para tanto, pero casi que escuchándole esta noche estoy por darle la razón. No creo haber dicho nada en contra del Partido Popular. Bueno, en contra del actual Partido Popular, de la Dirección Nacional del Partido Popular. en contra del actual Partido Popular. He dicho lo que son los principios y los valores del Partido Popular. Si hay quien no lo respeta, pues serán ellos. Yo nunca hablo en contra del Partido Popular. Jamás. Déjame que veamos unas declaraciones. Bueno, la gente que las lanza es la gente de Podemos. Ellos hablan de corrupción, lo cual nos abre dos frentes de debate y de entrevista a Esperanza Aguirre. Si los más adecuados para hablar de corrupción es la gente de Podemos, pero también si le está pasando, y lo mencionaba antes doña Esperanza Aguirre, un problema de corrupción y la gente se lo está penalizando al Partido Popular. Atención. Rajoy tiene que sacrificar primero a Gallardón, pobre Gallardón. Luego parece que tiene que sacrificar a Rodrigo Rato, pobre Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre que juega a su propio juego. Ellos son un caos, un caos de luchas internas, un caos de fracasos, un caos de corrupción. Y el gobierno que les exige sacrificios es un gobierno cada vez más cercado por el dinero negro, cada vez más cercado por unos casos de corrupción, por unas tramas de corrupción que llegan cada vez más cerca del entorno del presidente, al que cuando le hemos oído decir algo sobre la corrupción le hemos oído decir Luis, sé fuerte. Vosotros estáis podridos. Vosotros estáis podridos, dice una gente que ni tan siquiera ha aclarado de dónde vienen los cuatrocientos y pico mil euros del señor Juan Carlos Monedero. Pero yo tengo la sensación, doña Esperanza, de que ellos sí se están beneficiando de una órbita no cerrada, de una sensación de corrupción. Claro, hay una gran indignación por la crisis, desde luego, pero también por la corrupción. Y yo digo que los corruptos en España, muchos de ellos, están siendo juzgados. Lo que pasa es que tarda mucho la instrucción de un procedimiento. Algunos están en la cárcel, otros están siendo juzgados, otros declaran ante la fiscalía, se les persigue. ¿Acaso en el régimen que proponen los de Podemos eso sucede así? Al contrario, hoy he leído que un ministro importantísimo, de estos aconsejados por los de Podemos en Venezuela, tiene no sé qué barbaridad de dinero en Suiza, otros lo tienen en Andorra, y sin embargo, tienen en la cárcel a los líderes de la oposición, al alcalde de Caracas, vimos el otro día cómo iban a detenerle, casi con la gendarmería y con las bayonetas. Esto es una vergüenza. Yo desde aquí felicito a Felipe González, que no es de mi partido, pero me parece un gesto que le honra el haber decidido ir a defender a los líderes de la oposición en Venezuela. Uno está encarcelado, Leopoldo López, desde hace año y pico. Otra, María Corina Machado, María Corina Machado, le rompen la nariz de un puñetazo en la tribuna del Parlamento Nacional, en Caracas, y esto no lo sabe nadie. Y luego, en su casa, le hacen unas grabaciones, las manipulan y con eso deciden que le quitan el escaño. Y le han quitado el escaño. Después de eso, al alcalde de Caracas a la cárcel. Pero ¿esto qué es? Y este es el régimen que quieren poner estos señores. Es que a mí, los señores de Podemos, me producen verdadero pavor. Porque no son como Siriza, la gente cree que es como los de Grecia. No. Los de Siriza serán una coalición de partidos comunistas. Harán, seguramente, aquí el profesor Buesa que sabe mucho de esto, probablemente harán cosas en la economía que ojalá yo me equivoque y ojalá, bueno, hagan que la economía griega florezca y si ganen el euro y todo les vaya muy bien. Pero no parece que vayan a ir por ahí. Pero si lo hacen mal, los griegos podrán votar a otro. Si aquí Podemos es primera fuerza política, será la última vez que votemos en libertad. Porque han quedado ellos en cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder. Que es exactamente lo que han hecho en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y es lo que aspiran a hacer aquí, perpetuarse en el poder. ¿Cómo? Pues quitando todos los instrumentos, todas las herramientas que en las democracias occidentales nos permiten cambiar los gobiernos. La justicia independiente será lenta, pero no está rigurosa e independiente. Los medios de comunicación libres y plurales. ¿Ustedes se creen que un medio como este podría funcionar? ¿En Venezuela? Si me lo preguntan a mí lo tengo clarísimo. Pero ni este ni la sexta, por mucho que ellos se crean que sí, no funcionarían porque solo quieren los medios oficialistas y el habeas corpus y los detienen y no les dicen por qué. Bueno, aquello es tremendo. Miquel. Bueno, yo al margen de Podemos, que no me interesa demasiado Podemos. A usted le interesa mucho más, pero no queremos. ¿A que sí? No, no, no. Por supuesto que no queremos. Me gustaría volver un poco sobre el Partido Popular y su política porque yo, más allá de las esencias que menciona Jaime, creo que también hay cuestiones de política práctica que producen una sensación de frustración en cierta manera. O sea, a mí me parece que el reformismo del Partido Popular se queda siempre a medias. Pongo solo un ejemplo. Se hizo la ley de estabilidad presupuestaria. se presentó como un instrumento potente para disciplinar a las administraciones públicas hacia la senda de la estabilidad. Y luego, cuando empieza a aplicarse eso en la práctica, pues resulta que todo se queda un poco en agua de borrajas. Las comunidades autónomas han ido aumentando su déficit a medida que ha pasado el tiempo, en vez de hacer todo lo contrario que era lo que tenían que haber hecho. Yo qué sé, tenemos el Ayuntamiento de Parla en Madrid que dice que va a suspender pagos, pero no le he visto al gobierno usando la ley de estabilidad presupuestaria interviniendo el Ayuntamiento, disolviendo la corporación municipal, etc. Yo no sé si tú opinas lo mismo que yo, pero me gustaría saber tu opinión. Ya sé que la pregunta es un poco comprometida, pero... Es muy comprometida porque lo que has dicho de la ley de estabilidad presupuestaria es totalmente cierto. Yo cuando escuché que el déficit iba a ser la carta, ya se me pusieron los pelos de punta. Y cuando veo que a los más incumplidores se les trata mejor en la financiación autonómica que a los más cumplidores se les está desincentivando a aquellos que han tenido una política económica ortodoxa, yo creo que es innegable que lo que tú dices es cierto. Cataluña, doña Esperanza, estoy recordando ahora los datos que salían el otro día, se ha ido prácticamente en tres veces el déficit permitido. ¿Eso tiene que ser normal teniendo en cuenta que la ley de estabilidad presupuestaria, como decía Miquel, sí tiene determinados instrumentos para corregir? Yo no soy experta en el déficit de Cataluña, lo que sí creo yo es que no se puede tratar mejor a los que incumplen que a los que cumplen. Y eso yo lo he pensado siempre y lo he dicho. Yo lo que quiero saber es si en la ya muy cercana campaña electoral, cuando usted tenga que dirigirse a los madrileños, aparte de vender las bondades del programa, les va a pegar a los de Podemos, que son una amenaza política, hasta en el cielo del paladar. ¿Cómo? Que si a los de Podemos les va a dar a usted, dialécticamente hablando, hasta en el cielo del paladar, porque tengo la sensación, por ejemplo, hemos visto las elecciones andaluzas y el Partido Popular parece que Podemos no iba con ellos. Yo creo que Madrid sí que va con usted Podemos porque hay algunas encuestas que hasta los colocan en la como segunda fuerza. ¿Va usted a bajar de lo concreto de la gestión del ayuntamiento a lo que es eso, la amenaza de un partido como Podemos? A ver, yo en el Ayuntamiento de Madrid lo que me propongo hacer es cambiar la actitud del ayuntamiento hacia los ciudadanos y la percepción que los ciudadanos tienen del ayuntamiento. El debate político ideológico al que usted se refiere, por supuesto, yo no lo voy a dejar mientras Dios me dé salud y mientras viva, pero no lo mezclaré con el ayuntamiento. El debate político lo seguiré haciendo como lo he venido haciendo. Yo he debatido con el señor Iglesias por teléfono en una televisión y no rehuyo los debates para nada, pero creo que un ayuntamiento no es un parlamento. Ya tenemos bastantes parlamentos en España, entre el Congreso, el Senado, el Parlamento Europeo, 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas. El ayuntamiento lo que es, es una entidad para servir a los ciudadanos. Pero yo desde luego seguiré haciendo política y seguiré expresando ese punto de vista. Y si por ejemplo le viene alguien del Partido Popular de Génova con el recado y dice, oye, que dice a Riola que lo del debate ideológico que no procede, que no vende. ¿Qué hace usted? ¿Qué le dice usted a ese señor que viene de Génova? Yo lo he dicho muchísimas veces. Yo creo que los debates ideológicos hay que darlos todos y que una de las razones por las que la gente está un poco alejada del Partido Popular es porque no se dan los debates ideológicos. ¿De verdad tú crees que a Riola le va a decir esperanza a lo que tiene que decir? ¿De verdad lo crees, Jaime? No, a Riola no, pero alguno vendrá piando, seguro. Ya que estamos con las encuestas, es verdad, como decía Jaime, que en todas las que se han publicado hasta ahora y alguna que se va a publicar en cuestión de días, Podemos sería la segunda fuerza política. Usted gana, pero no conseguiría la mayoría absoluta. Por eso le quiero preguntar en el hipotético caso de que fueran necesarios... Eso ya está muy bien, porque en el conjunto de España van cinco veces que Podemos es primera fuerza política. O sea que ya está bien que gane yo y no Podemos. En Andalucía también se vio que se ha empezado a frenar un poco aquello del efecto Podemos. Con todos mis respetos, eso está mal calculado. Y lo hemos visto en las elecciones andaluzas. El margen de error de las encuestas con respecto al resultado, en el caso de Podemos, en algunas encuestas llega a más del 30%. Bueno, puede ser, pero no hemos dejado acabar la pregunta. Gracias, que además sé que a usted le sienta bastante mal que le interrumpan en las respuestas. No, me sienta mal que me hagan varias preguntas porque luego se me olvida la primera. Bueno, es muy sencilla, la pregunta es muy sencilla. Si dependieran los votos del Partido Socialista a los que esas encuestas dan tercera fuerza política, ¿usted estaría dispuesta a hacer una gran coalición versión ayuntamiento con el Partido Socialista? A ver, yo estoy dispuesta en el ayuntamiento a llegar a pactos con todo el que proponga cuestiones sensatas. A pactar cosas concretas con todos los grupos políticos. No sé si finalmente Podemos, que no se va a presentar con su nombre, va a presentar, parece ser, pero tampoco ha ganado las primarias, a la jueza Carmena, pues seguro que tendrá propuestas sensatas que hacer. ¿Por qué no? Entonces, por supuesto que sí, y a las del Partido Socialista y a las propuestas de quienes hagan propuestas razonables. El ayuntamiento, ya le digo que no es un parlamento, es una entidad para servir a los ciudadanos. Pero de momento, doña Esperanza, ¿qué grupo ve usted o qué programa de grupo ve usted o de partido más cercano al planteamiento? Yo es que no he hecho mi programa todavía, o sea que fíjese, los programas de los demás no me ha dado tiempo a leerlos. No me ha dado tiempo a leerlos. A ver, mi programa es que yo no quiero hacer un gran ayuntamiento porque Madrid es una gran ciudad. No, no. Yo creo que Madrid es una gran ciudad y necesita un ayuntamiento pequeño, concentrado en lo que tiene que hacer y servidor de los ciudadanos. que todos los funcionarios municipales sepan que están para ayudar a los ciudadanos, para facilitarles la vida, no para pedirles a los comerciantes interminable número de papeles, de licencias, no, no, no. Para ayudarles y facilitarles la vida. Ahora que ha dicho lo del gran ayuntamiento, me ha acordado del macro ayuntamiento de Cibeles. Si gana y se lo lleva de allí, ¿qué haría con ese edificio? No, no, yo no he dicho que me lo lleve de allí. Yo he dicho que yo no voy a pisar Cibeles, que yo me voy a instalar en la Plaza de la Villa, en la Casa de Cisneros, donde han estado todos los alcaldes de Madrid hasta hace bien poco y yo he coincidido con muchos de ellos, con Enrique Tierro, con Juan Barranco, con Agustín Rodríguez Agún, con José María Álvarez del Manzano, todos ellos estuvieron allí y por lo tanto, como a mí me parece que no necesitamos una sede representativa, porque Madrid es una gran ciudad y es la capital de una gran nación que tiene en la Plaza de la Villa su sede, como Barcelona lo tiene en la Plaza de San Jaume, no necesita irse. ¿Pero qué va a hacer con el Palacio de Cibeles? Uy, pues mira, aquí voy a copiar a los de Podemos, vamos a preguntar a los ciudadanos qué les gustaría que hiciéramos. Ah, pensaba que iba a decir expropiese. Menos pagar ese gasto de acondicionamiento, que el haber cubierto una calle, solamente la calefacción y el aire acondicionado cuestan 6 millones de euros, que son mil millones de pesetas al año. Bueno, pero eso ya no tiene arreglo. ¿Cómo se puede mantener esto? O sea, que entonces va a ser ¿cómo no va a tener arreglo? No vamos a quitar la calefacción. Señora, ¿pero haría un referéndum? ¿De verdad? No sé si un referéndum, pero preguntaremos de cuál, espérese usted que gane yo sea alcaldesa, entonces veremos cómo lo hacemos. Pero que yo me voy a ir a la casa de Cisneros, esto lo puede usted juzgar. Vamos, que yo no voy a pisar. A mí esta idea tuya me parece estupenda. Hay un precedente en Torrelodones, una manera de reducir el gasto al ayuntamiento fue quitar la alfombra de la entrada. ¿Por qué? Porque costaba muchísimo dinero limpiarla todos los días. Y claro, si puedes pasar la fregona eso es mucho más barato. Así que me parece muy acertado. Dejadme que... Perdona, perdona. Pero yo creo que costará nada parecido a mil millones de tresetas al año. Como mucho sería un salario y el enchufe de una aspiradora. Pero es que esto... Mucho más pequeñito que Madrid. Pero ya que estás en esta idea de que el ayuntamiento se dedica a lo suyo, te sugiero... Se dedica a lo suyo pero de una manera amigable, amistosa. Amigable, amigable. Al servicio de los ciudadanos. Somos servidores. O sea, lo que nos hace grandes es estar al servicio de una ciudad grande. No somos grandes nosotros. Es servir a los madrileños. Antes con Carlos, antes de empezar la entrevista hemos hablado de este asunto. Permíteme que te sugiera que pongas más énfasis en la limpieza de las calles. Así está. No, no. Tengo puesto mucho énfasis. Quitando el centro, el estado de limpieza... ¿Cómo que quitando el centro? Bueno, aparte del centro... Yo vivo en el centro... El estado es bastante lamentable. La verdad es que las ciudades serían limpísimas si la gente no ensuciara. Eso es verdad. No, pero no hablo... Eso es verdad. Pero también es verdad que esos lugares que hemos puesto para el reciclaje, para llevar el vidrio, para llevar el papel, el cartón, que no sé por qué razón no se recogen con la suficiente frecuencia, hace que la gente que va cargada desde su domicilio con las botellas y se encuentra que el contenedor está lleno, pues las deja ahí. Y eso acaba convirtiéndose en un nido de suciedad que se va esparciendo por todas partes. Y tenemos demasiadas aves, ¿eh? ¿Aves? Aves, sí, que vuelan... Comen mucho y luego lo que pasa. Aves, que vuela la cazuela. Esta no va la cazuela, va a otro lado. Bueno, fíjame que veamos porque algo pasa con Esperanza Aguirre más allá del perfil local, del perfil como candidato a la alcaldía de Madrid, que yo tengo la sensación de que se la ve como una especie de enemigo desde determinados rincones de la izquierda. Ya sabe usted lo que decía Churchill, ¿no? Bueno, Adenauer, creo, que tenía a los adversarios en frente y a los enemigos al lado. Era Adenauer, ¿no? Pues usted claramente debe irritar a alguno de ellos. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias y luego vamos a escuchar la revolución que empieza, según Teresa Rodríguez. Los dos de Podemos, atención. Decir que alguien forma parte del entorno del terrorismo no es una crítica, es una infamia. Y, sin embargo, si yo digo que la señora Esperanza Aguirre estuvo vinculada a las empresas de la Gürtel, lo que estoy haciendo es contando lo que ocurrió. Si digo que la señora Esperanza Aguirre utilizó su posición pública para favorecer a empresas de sus amigos, estoy diciendo lo que ocurrió. Una cara autoritaria, un rostro que grita, que insulta, que infamia, que miente. Desde aquí un mensaje al señor Mas y a la señora Aguirre. Repitan conmigo, nuestro tiempo se ha terminado. Pero después de escuchar ayer a Esperanza Aguirre, cada vez tengo más claro que esta señora es muy lista. No hay ninguna razón para pensar que a Rajoy le vayan a ir bien las cosas en esta legislatura. Y parece que está claro que Aguirre ha visto que si en este país hay una solución de futuro que incluso implique una ruptura institucional, tendrá la forma de Tea Party. Y si alguien puede encabezar un Tea Party en este país, esa es Esperanza Aguirre. Abróchense los cinturones que vamos a volar en helicóptero. Somos protagonistas de ese cambio. Somos protagonistas de la creación de nuevas alternativas. Esto es un fotograma. Y es un fotograma de la película del cambio. Del momento de nuestro país, de nuestra Andalucía en el que decidimos hacer las cosas de otra manera y hacer otras políticas. ¿Por qué le sirve a usted tanto, doña Esperanza? No tengo ni idea, pero no le voy a hacer el favor a este señor de contestarle. ¿Le tiene miedo el señor Pablo Iglesias? No lo sé. Es decir, ve en Esperanza Aguirre la respuesta ideológica a la cual él no se quiere enfrentar. Yo lo que digo es que todo lo que dice es mentira. Pero usted se ha convertido, yo más allá de Pablo Iglesias, usted se ha convertido sistemáticamente en una especie de reclamo. Cada vez que se menciona su nombre parece que la izquierda salta. ¿Le tienen a usted más miedo? de San Pablo Iglesias, no sé. No, pero no es el único. Bueno, yo no le voy a hacer ese favor. Yo le quería preguntar, señora Aguirre, ¿usted sigue manteniendo como jefa de comunicación de su campaña electoral a la misma persona que ahora está imputada en la trama púnica? Pero, ¿cómo no? Voy a mantenerla. ¿La mantiene? A pesar de la imputación. Es que se dice trama púnica, entonces la trama púnica es una cuestión de dineros en Suiza, de yo qué sé qué, por lo cual ha metido en la cárcel el juez a varias personas. Entonces, esta señora lo que ha hecho es contratar una empresa de posicionamiento en Internet, que es un contrato que tienen todas las empresas, seguro que esta, seguro que la cope, todas las empresas, todas, y todas las instituciones, desde la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos, la Casa Real, el Real Madrid, por 1.500 euros mensuales. Esta chica es periodista, esta chica no hace los contratos, pero el juez que está juzgando este caso, cree que no se deben hacer contratos de posicionamientos. No, el tema es que el contrato... No, no, perdón, déjeme acabar. Sí. Que no se deben hacer contratos de posicionamientos en Internet. Entonces, dice que es que lo tienen que hacer los periodistas que están en las instituciones. Y claro, es que no es lo mismo. Entonces, querer meter a Isabel Gallego en el saco de la trama púnica, pues es absolutamente falso. Por eso el gobierno, y yo se lo agradezco, ha quitado lo de imputado. Ya no son imputados. Les ha llamado investigados, que yo creo que hubiera sido mejor que les llame como les llaman en Italia y en Francia. ¿Qué es? Porque por este mismo asunto, ese mismo juez, ha llamado al presidente del Real Madrid a declarar. Y le ha llamado como testigo. Pues en Italia y en Francia les llaman testigo con derecho abogado. Y eso es lo que a mí me gustaría. Y termino, Mari Pau. El otro día, el profesor Sosa Wagner, que es un catedrático de derecho administrativo, que además es político, ha sido eurodiputado y se fue porque, exactamente, me parece que porque propugnaba la unidad con ciudadanos. Exacto, eso es. Escribió que no se podía llevar a lo penal las cuestiones administrativas, que primero para eso estaban los juzgados de lo contencioso administrativo. Y aquí resulta que como la justicia penal es más mediática, y de eso tienen mucha culpa ustedes, porque claro, van a decir cualquier cosa, que el juzgado de lo contencioso administrativo dice que el contrato de no sé qué no está bien. Pues eso no es titular. Pero imputada fulanita, eso es súper titular. Lo que ocurre es que el contrato del que usted habla, que efectivamente es el que ha dado origen a la imputación, era precisamente con el que está considerado, según el sumario del juez Velasco, el conseguidor de la trama pública. Claro, como el Real Madrid. Que no es un contrato con cualquiera, sino con el conseguidor. Perdone, tiene 100 empresas y entre ellas el Real Madrid. Y el juez llama al presidente del Real Madrid como testigo. Y a Isabel la llama como imputada cuando el contrato suyo era 100.000. Pero está imputada y ayer su compañera, su compañera, pero déjame acabar, por favor, pero ayer su compañera de campaña, la señora Cifuentes en un medio de comunicación público por la noche defendía a caba y espada que no iba a llevar a ningún imputado ni en su lista. No, no, perdone. Y Cristina Cifuentes, que estuvo maravillosamente en el programa de La Sexta, que yo no lo pude ver porque estaba cenando fuera, pero lo he escuchado hoy, dijo a ningún imputado por corrupción. A Isabel Gallego no le acusan de haberse llevado un duro, de haber dado el contrato a un amigo. No, no, perdone, perdone, no, en una trama vamos a dejarlo de las tramas, ¿eh? Maripau, es que no. Pero lo dice el juez, yo no, señora Libre. No, no, no se me ocurre. Lo que dice el juez es que hacer contratos de posicionamiento según él no se deben de hacer. Él considera que no son legales. Y como le digo, ha llamado al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, por ese mismo asunto, por esa misma empresa, como testigo. Si a Isabel la hubiera llamado como testigo, usted no estaría aquí diciendo esto. No, pero por algo la habrá llamado. Por lo mismo, la misma empresa y el mismo contrato. Vamos a ver, antes de nada, tengo que decir una cosa. Conozco a Isabel Gallego antes de que la conociera a las señoras. Pero si yo no me estoy metiendo con Isabel Gallego, no, está usted acusándola de estar en la trama pública. No, no, no. Hombre, por Dios, pero no, está usted acusándola de estar en la trama pública. Es el juez el juez no le ha acusado de estar en la trama pública. No insista por la boda. Es que no, no se puede admitir. Yo no lo admito. Todos en contra de los justicia. Pero es que no se le acusa de eso. Estamos diciendo que se le acusa de corrupción y no es verdad. No es verdad. Vale, entonces la trama pública en qué consiste. Que no tiene que ver la trama pública con esto. Lo que dice el juez de los contratos de posicionamiento, que el dueño de esta empresa está o dejará de estar, pero de momento está imputado de la trama pública, es que no se pueden hacer esos contratos. Y eso nada tiene que ver con la corrupción. Nada. Porque ese contrato tiene la firma del interventor, la firma del secretario y la firma de todas las personas que Isabel lo que es, es una periodista que dice, necesito saber qué dicen las redes sociales del gobierno de la Comunidad de Madrid este mes. Eso es lo que dice. Claro, pero es el momento en que es dinero público. Por eso que es dinero público. Pero bueno, pero claro que es dinero público gastado, según el interventor y según el secretario, en lo que se lo tienen que gastar. Corrupción sería que se lo hubiera llevado a su casa, que se lo hubiera dado a sus amigos, que lo hubiera hecho sin los procedimientos legales. Es que esto es intolerable, querida Maripao. No se puede decir esto. Jaime. Lo dice el juez, no lo dice Maripao. No, no, el juez no lo dice. No, señor, el juez no lo dice. Es que no lo dice. Entonces me parece muy bien repreguntar cuatro y cinco veces, pero vamos a dejar que la sexta vaya en la mañana. No, es que el juez no lo dice, ¿lo dice usted? Vale. Pues claro. Yo te pediría, por favor, que no estigmatizáramos a nadie. Claro. Que no estigmatizáramos a nadie. Le estoy preguntando si mantiene a una persona... No, no, está usted diciendo que está implicada en la trama púnica y yo le digo que no. Vale, pues nada. Ahora la cuestión es un cambio de tema radicalmente. Porque además es que me molesta profundamente escuchar algunas cosas. Sobre Ciudadanos, mientras el Partido Popular, Génova, para identificarnos, carga, más hechas carrillos si son naranjitos, si son no sé qué y no sé cuánto, y hay algunos que incluso van más lejos, como la señora Celia Villalobos que pidió que Ciudadanos dijera de dónde saca el dinero para financiar las campañas políticas. Usted es todo lo contrario. Usted ha lavado la figura del señor Albert Rivera. ¿Eso quiere decir que usted no coincide con la estrategia en relación con Ciudadanos de Génova o que entiende que Génova lo que tiene que hacer es aproximarse a Ciudadanos y no pegarle una patada en el trasero a Ciudadanos? A ver, yo creo que el Partido Popular y Ciudadanos estamos de acuerdo en muchas cosas y en cosas muy importantes, como es que España es una gran nación, que la ley se debe aplicar en todos los territorios españoles, en el caso de Cataluña que hay que cumplir la ley, en todos los casos y estamos en desacuerdo en otras y yo lo dije en la Junta Directiva Regional del Partido Popular. Hay un señor de Ciudadanos, creo que es el líder en las Islas Baleares, que propugna que el... que... ¿cómo diríamos? La política lingüística en la escuela de los independentistas catalanes. Y el candidato aquí en Madrid, ayer lo decía Cristina de Fuentes, quiere reponer el impuesto de sucesiones, que es el desastre más espantoso para precisamente las gentes, la gente que tiene un piso modesto, un comercio, las clases medias, o sea, es un desastre. Y eso lo dice el de Ciudadanos, o sea, en eso discrepamos, pero en las cosas más importantes, quizá, yo estoy muy de acuerdo con Ciudadanos y lo está también el Partido Popular, ¿cómo no? Déjeme un momentito porque se está poniendo ya Cintia Dianovile para lanzarle así en plan ráfaga algunas de las innumerables preguntas que nos han llegado porque pusimos esto de Aguirre Responde y se nos ha llenado el correo de preguntas. Pero yo sí que quería que a raíz del... ¿Las tengo que apuntar o cómo? No, no, yo creo que no, yo he visto alguna y yo creo que no. Pero déjeme antes que le muestre un mensaje, por llamar de alguna manera, que lanzaba a raíz del tragiquísimo accidente que todos son realmente consternados el avión que se estrella con 150 personas en los Alpes y alguien de Izquierda Unida, Eduardo Garzón, hermano de Alberto Garzón, por cierto, persona que ya ha sido colocada, creo que tiene en estos momentos 27 años y ya ha sido colocada como asistente con una de las partidas del Parlamento Europeo a cola de un eurodiputado de Izquierda Unida. Es decir, con 27 añitos ya tiene un sueldo público del Parlamento Europeo. No, pero diga usted de cuánto, porque la gente se va a escatalizar. No, no lo sé porque es una partida que ellos la asignan, no el euro parlamentario, sino el de asistente. No, no, el del asistente. Lo cual no sé exactamente el del asistente. Y es un pastón. Un pastón. Hombre, claro que se no pastón. Pero un pastón. El diputado del asistente también cobraba. ¿De cuánto estás hablando? Pues sí. Yo no me atrevo a decirlo porque no me acuerdo con precisión. Pero estamos hablando de unos 5.000 euros. Sí, pero dejadme que vayamos a lo que decía porque salía la historia, se estrellaba un avión, estábamos todos con la condolencia, estábamos todos de luto y lo primero que decía es que el avión estrellado era culpa, y decía, de la maldita sociedad capitalista. ¿Este tipo de cosas son admisibles en una sociedad democrática? ¿Decir cualquier cosa independientemente de lo que haya ocurrido, doña Esperanza? Yo creo que no, la verdad. Pero, en fin, yo sí creo que hay que respetar las opiniones ajenas. Estoy en radical desacuerdo con este señor. Me parece increíble que digan estas cosas. Como me parece increíble algunos otros tweets que sosan parándose en el anonimato están diciendo cosas contra los catalanes. Pero unas manifestaciones de odio que a mí me parece que habría que perseguir y me alegré mucho de ver al secretario de Estado de Seguridad diciendo que iba a ser una prioridad para el Ministerio perseguirles. Los teníamos ahí porque de hecho era la siguiente pregunta en los que se hablaba precisamente diciendo que no sentían la muerte de los catalanes por el hecho de ser catalanes. Una barbaridad como la copa de un pino. Totalmente de acuerdo. Cintia, vamos con esa ráfaga rápida de las cosas que nos han llegado. Vamos con esas preguntas porque es que ha triunfado desde luego el hashtag Aguirre responde y nuestros espectadores no se andan con chiquitas así que la primera pregunta es clara. ¿Por qué no se presenta como candidata a la presidencia del gobierno? Una suave, una fácil para empezar. ¿Qué por qué? ¿Me estoy presentando como candidata a la Alcaldía de Madrid? Bueno, pues ahí queda, se presenta como candidata a la Alcaldía de Madrid. Otra, Marta, la hemos visto con el padre de Juan Carlos Monedero. ¿Con qué miembro de Podemos, con qué Podemita se iría a cenar? Yo me puedo ir con cualquiera porque a mí discutir me divierte bastante. Pues ahí va a estar garantizada la discusión, está claro. Cintia. Venga, seguimos. Fer, ¿qué tal lleva lo del WhatsApp? ¿Y para cuándo una ley de primarias? Pues ya le he dicho que, a ver, son dos preguntas de la primera, de WhatsApp. Pues lo llevo regular porque me llegaron 85.000 en los seis primeros días y contestar 85.000 es muy difícil. Hemos tenido que llamar a una empresa para que ponga unos ordenadores para poder ordenarlos por temas, por chats, por personas. es difícil, pero yo ánimo a todo el mundo a que los siga mandando que seguro que se los contestaré. Esta semana voy a aprovechar. La segunda pregunta era, ¿ve usted lo malo de la semana? La segunda pregunta era ¿para cuándo una ley de primarias? Una ley de primarias. Ya he dicho antes que las primarias tienen muchas ventajas pero tienen inconvenientes. No todos los partidos que hacen primarias luego las pueden respetar. Que yo estoy a favor, no sé si de una ley, pero que los partidos internamente decidamos dar más participación a los ciudadanos. Y una última, Cintia. Venga, vamos a leer una última. Seguimos en el hashtag Aguirre Responde. Por ejemplo, Juan, llegado el momento, ¿está preparada a pactar cuando llegue al ayuntamiento? Porque ella da por hecho de que va a ganar las primarias elecciones. ¿Y con quién pactaría si no puede gobernar el solitario? Mire, yo llevo ya tantos años en política que he vivido todo. He vivido ser una oposición casi, casi que estigmatizada porque éramos poquísimos. El PSOE en Madrid tenía mayoría absolutísima sobrada y por si le hacía falta más tenía el Partido Comunista que le apoyaba. Después de eso viví un gobierno de coalición en el cual el partido al que yo pertenezco es la coalición popular apoyó al partido del CDS. Nosotros con 20 y ellos con 8 hicimos alcalde Agustín Rodríguez Agún. Después de eso fue un gobierno de mayoría absoluta. Cuando fui ministra tuvimos un gobierno en minoría que también teníamos que pactar todas y cada una de las leyes que hicimos. Y por lo tanto estoy acostumbrada a gobiernos de coalición a gobiernos de mayoría y a hacer la oposición. O sea que yo iré a donde me digan a donde me manden los madrileños con sus votos. Bueno, pues doña Esperanza muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La dejamos ya libre.